Yo empecé a ver jugar a Leche en el tiempo de la cooperativa, cuando jugaba Bombo, Esclapés, El Aladre, El Faifa, Rafa, y así poco a poco seguí viendo a Leche durante toda mi vida, menos el tiempo que estuve estudiando fuera que no pude venir. Sí, estuve en la final de la Copa en Madrid, porque mi mujer es de Bilbao, y entonces íbamos por Madrid, ella vestida con una sombrilla del Bilbao y yo con una corbata de Leche, y todo el mundo ahí, mira por dónde, eso es deportividad, eso es tal, y no sabían que éramos entonces novios y después fuimos ya en matrimonio. Fui también, me acuerdo, de cuando Leche subió con César de tercera a segunda, ganándole al Mallorca, y voy a contarla, que se la sabe poco en Leche, se sabe en todos, dicen que se la saben, pero la letra entera no, que era con la música del Polichinela, de Sara Montiel, del último cupré, que en aquella época era muy conocida, y decía, entre Brunet, Morro y un tal Campaneta, han querido a Leche echar a la Cuneta, pero si eso no importa, pues un solo gol es muy poca cosa para solto y muy. Anda Catapunk, Catapunk con Candela, anda Mallorca, siguen tercera. Anda Catapunk, 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 te elimina Leche en un pim pam pum. Y así fue porque Leche eliminó al Mallorca, y es cuando subió a la primera vez que subió a segunda.